Hola otra vez, ¿cómo están por ahí? Vamos a empezar una nueva pequeña sesión de inglés y ahora vamos a ver 100 palabras básicas, 100 palabras muy importantes y muy comunes que tienen que saber por obligación y para los que recién empiezan, los que recién están empezando en el inglés, esto es muy necesario necesitan saber estas palabras sí o sí sabiendo esto se van a sentir más en confianza y van a poder entender más cosas básicas de cualquier texto incluso de conversaciones muy simples entonces vamos rápidamente con la primera palabra y la primera palabra es ahora, o sea, now significa ahora vamos con la segunda, es later later significa más tarde o después vamos con otra palabra más número tres es still still significa todavía todavía o también aún la siguiente palabra básica es start start es comienzo comienzo o comenzar cinco es una palabra muy básica say y es decir las palabras van aumentando el tamaño, increíble vamos con la otra y esta palabra es muy común y es that that significa eso o esa pero también significa que cuando está en medio de una frase, no como pregunta siete es por qué pero como la pregunta, no es la palabra junta por qué sino por qué bueno ahí la tienen, pueden tomar un screenshot si quieren para que lo tengan de referencia y vamos con las que siguen la ocho es stop stop es parar o también es alto para detener palabras muy, muy vitales la número nueve es la palabra stuff y stuff es como cosas cosas en el sentido de puede ser cosas físicas y también asuntos mis cosas, mis asuntos diez same same significa igual como lo mismo igual o lo mismo once muy usada esta palabra es time time es tiempo también es momento learn learn es aprender aprender o aprende trece walk 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 es caminar caminar o camina break 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 es romper tenemos siete más tomen una captura de pantalla si necesitan y vamos con las próximas palabras rápidamente la número quince quince es jump 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 es saltar saltó salto él salta ellos saltan es jump dieciséis run run es correr también puede ser dirigir algo como administrar dirigir algo, dirigir una empresa también puede ser eso 17 es here here es oír y la 18 algo parecido here es aquí 19 there there es ahí o allí esto es inglés básico y vital 20 far 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 es lejos 21 super común es play play es jugar pero también puede ser tocar un instrumento incluso cuando uno pone música no necesariamente tocando con un instrumento pero poniéndola en un reproductor un sistema de sonido es supply music vamos con la siguiente pueden tomar una captura de pantalla siguiente lista de palabras vitales es 22 wait wait es esperar esperar o espera ya saben que los verbos si decimos esperar exactamente el verbo sería to wait si es play to play jugar o tocar say decir es to say si es decir vamos con el 23 need need es necesitar necesito necesitas necesita need 24 es want want es querer 25 es read read es leer estamos en la cuarta parte de estas 100 palabras indispensables vitales super importantes de obligado aprendizaje 26 26 es about about es sobre algo acerca de acerca de algo 27 es but but es lo más común es pero también puede significar excepto lo más común es esto pero la palabra can can es poder como yo puedo tú puedes él puede tome un screenshot y vamos con las siguientes palabras como me gusta gastar papel vamos con el siguiente y es la número 29 y es find find es encontrar dar give give es dar 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 o doy o das o dan 31 es how how es cómo es más como pregunta 32 es know saber o conocer la otra es like like esta palabra también es como pero no como pregunta es la otra forma de como como algo no es que voy a comer algo no es esto es como una lección ese tipo de como pero también es gustar me gusta me gusta etcétera 34 make es hacer make 35 more more es más bueno vamos a seguir sin parar vamos con las siguientes no vamos a parar ahora no van a haber chistes de intermedio ni entre meses interesantes vamos con la siguiente palabra 36 36 y es new 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 es nuevo vamos con 37 some 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 es algo o algunos un poco vamos a poner solamente algunos hay mucho espacio para hacer muchos significados take 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 es tomar pero no es tomar de beber es tomar el otro tomar tomar una cosa 39 ten ten y es cosa es cosa up up es arriba según el contexto puede cambiar un poco 41 es way way es forma y también camino well well es bien bien o bueno bueno espero que estén ahí todavía si están ahí excelente 43 cuarenta y cuatro es una palabra muy muy común es for for es para a veces también es por from from es de o desde and and es y es demasiado fácil cuarenta y siete es have have es puede ser tener o también puede ser haber haber ojalá que se pueda haber y haber 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 si se puede ver ese es otro haber por si acaso muchos lo confunden no es este este es otro primero a veces hay que aprender bien español antes de aprender otro idioma web 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 es con 49 es at at es en puede ser a de dirección no llegamos a la mitad casi 50 50 50 es look es mirar o mira 51 es by este by es por pero es por un lugar o por un autor o hecho por alguien just just es más o menos justo pero como justo a tiempo y también es apenas apenas llegó la s aquí bueno vamos con la otra 53 es mine mine es mío your es tuyo 55 es his his es suyo suyo de él masculino y 56 es el femenino que es her her es suyo también pero de ella 57 es muy fácil y muy corto es it esto y 58 tell tell es decir o dice 59 es my my y es mi so so entonces tiene varios significados así que así que en medio de una frase a veces tan f f es si no la afirmación sino la forma condicional 62 es other y es otro en y esto es en o dentro de algo un screenshot si quieren y vamos con el resto write escribir la palabra 65 es right y se pronuncia igual pero este es derecho derecho o derecha o correcto también puede ser es izquierdo 67 es call call es llamar 68 es first first es primero down down es abajo 70 70 es work work es trabajo también es trabajar place y place es lugar ya tenemos muchas más palabras vamos con la 72 y la 72 es live el verbo live es vivir life que es vida life es vida then then es una palabra que significa también entonces y también significa después every every es cada great great es genial pero también algo como estupendo o gran before before es antes y tenemos 77 palabras hasta ahora espero que sigan ahí porque faltan muy pocas after es después y esto es too too es muy también es también small small es chico pequeño y beg beg es lo contrario grande home casa ask ask es preguntar o pedir try try es tratar tratar o intentar trato tratas tratan es lo mismo try vamos acercándonos al final de esta de estas divertidas cien vitales palabras again otra vez answer answer es respuesta respuesta o responder food que es alimento comida keep es mantener mantener o seguir never never es nunca noventa es lo contrario always always es siempre while while es mientras mientras es while ya estamos casi en el final open es abrir y también es abierto last 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 es el último pero por ahora no vamos con la noventa y cuatro palabra importante it it es comer todas las palabras son importantes aquí muy básicas no pueden no saber estas palabras cut cut es cortar 96 es main main es principal sense sense es desde ya la letra está saliendo un poco deforme creo porque estamos llegando al final y es la fatiga de la mano vamos con las últimas tres palabras y 98 es slow slow es lento fast fast es rápido y la última la 100 es soon soon es pronto y ahí están todas las 100 palabras más importantes que para aprender inglés al comienzo si quieren más videos así como estos y de otro tipo también no se olviden de suscribirse si no lo han hecho suscríbase y presionen la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevos videos muchas gracias si llegaron hasta aquí hasta el final y nos vemos la próxima vez con mucho más de esto y chao ha ha y que y y y y y y Gracias.